¿Qué cosa? Sabía que no tenía que tragarme esos chilaquiles ¿Sabes? Lo sabía ¿Sí? ¿Sí? Ha de haber escuchado que tengo ganas de tirarme un pedo No puede ser Es que te veo como nerviosa ¿Nerviosa? Sí No No, yo estoy bien Bueno, es que te compré estas papitas para que vamos a la película juntos No, la verdad, sí se me antojan, pero sí, ahorita no tengo ganas de comer No te hagas de la boca chiquita, si bien que te encanta comer No, es que ahorita ahora entré como en un plan de bajar de peso No, o sea, no te burles De verdad, no tengo ganas de comer, en serio ¿En serio? ¿En serio? Mira, si te está rugiendo la tripa, bien que tienes ganas, ándale y cómeme No le puedo decir que son pedos Ay, mira, ahí viene una papita, un avión de papita, cómeme Ay, ya ves bien que querías, mira Ahí está Mira Mira ¿Qué es la rata? ¿Dónde? Ahí abajo ¿Dónde? ¿Dónde? Este Juro que vi una rata ahí No hay nada No, ya te lo juro Bet Bet, Bet, ¿estás bien? Sí, es que me dio mucho miedo ¿Me dio miedo? Tranquila Fue una película, fue una película Súbele Súbele más, súbele más Más, más Mira, ya está Súbele todo, todo al 100 No importa, me gusta, a mí me gusta mucho escuchar A mí me gusta escuchar así las teles Que se escuche Amor, que las decimos ya Tenemos todas las aplicaciones para ver películas Tranquila, pues ya las usé todo Bueno Es que está saltando raro, está muy raro, estoy tranquila No, no le pauses No es necesario Amor, ¿pa' que las sigamos viendo juntos? No, mira, tú pausa Tú, síguela viendo Voy al baño, regreso y le regreso Ya dijiste, le pongo pausa No, no, no le pongo pausa Para que no te pierdas nada Lo vamos a ver juntos, ¿no? Pausala, pues Ahí está Yo te espero ¿Qué hago? Me quiero echar un pedo, pero me va a escuchar A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! No, esto no hace ruido No es suficiente Amor, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Pues escucha el ruido hasta la sala Ah, no, este Sí, estoy bien Pero estás bien rara Cualquier cosa que ocupes aquí estoy, ya sabes ¿Ya está? Vámonos Sí Déjame ponerle play Voy a seguir la misma Ya le pongo play Mi amor, estoy bien cansado Sí ¿Me puedo usar en tus piernas? Ay, no Ando bien a dolorida Yo hice pilates en la mañana Ya ves que me levantan las piernas así Raro y loco en la pelota Así, ahorita así no No, no, en serio Es que de verdad Hazme así Hazme así ¡Ay! ¡Ay, no! No, no, te voy a aguantar Amor, te vas bien Te estoy estando bien rara Es que, ¿sabes qué? Te hice de comer Ni te acordaba Ahorita vengo Sorpresa Ay, es una sorpresa Ay, no Amor, ¿estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¿Por qué? Porque me quiero echar un pedo Desde hace rato me quiero echar un pedo Y lo traigo aquí atorado Y necesito sacarlo ¡Ya! Amor, no me lo vas a creer ¿Qué? Yo también me quiero echar un pedo ¿En serio? Sí Una Dos Tres Bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Y que hayan disfrutado muchísimo A mi invitado súper especial del día de hoy Que es ¡Soy Freddy, carnales! Échense machín con todas las noves Tengan esa confianza, duro Porque es horrible Yo como hombre Aquí soy representante En el cine Cuando como muchas palomitas Es horrible De verdad Comer carne también Todo ese rollo Así que el consejo de Freddy Es que se echen pedos Y lo que no sabe la gente detrás Es que yo le dije a Mario Ey, esto porque a mí me pasa esto Y así Y lo de las piernas Ya ha pasado con mi hermana bonita Es bien pedorro Toda la grabación se estuvo pedoreando Digo, es normal Pero sí Bueno, pero Sí huele feo Huele nacheto Pues bueno, ¿no? Las trajimos de props Y ya se las comió Bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo Por favor, sigan en todas las redes sociales A Freddy Porque sube mucho contenido padrísimo Y aparte también grabamos Algo juntos para su canal Espero que se hayan divertido muchísimo Recuerden que yo mando saluditos A todas las personas Que se suscriban A nuestros canales Activen la campanita de notificaciones Y nos manden un screenshot Por mensaje privado A nuestros Instagrams Así que vamos a comenzar Con los saludos de esta semana Saludos a Stacy Verónica Un saludote para Anés Bautista Mayelita Hernández Y por último Pero no menos importante Un saludote para Alexandra Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Marguilar Yo soy Freddy Shulada Y nos vemos en uno próximo ¡Video Cámaras! ¡Suscríbete al canal!